hola buenos días buen mediodía aquí con el violín un colina que puede adquirir con 45 años ya puede ser con 25 20 pero tocarlo violonista era pero poderlo comprar comprarlo en este país todo mentiras para poderlo adquirir no sé por qué ya lo engaño estoy escuchando la ciudad de españa los clásicos beethoven mozart orquestas filarmónicas buenas bandas de jazz y tengo que ir en aquí comprado con 45 años con lo que vale con 20 me lo puede comprar pero gastar con un garaje y arreglar buses y conducir mucho para poder pagar el seguro y lesionarte un golpe a la cabeza de un setra que ni cinturón ni nada inseguridad pero diseñalo tú para que lo carrocen ganen dinero no ganen no deben mucho bueno eso es otro tema especial un violín o de izquierda de pasón con un chelo pero no tampoco lo puedo adquirir pues instrumental sin instrumentos pues mala mental debe ser eso porque esos médicos son por entendidos si vienen de alemania o son franceses o dan pastillas de pintura para que conozcas las pinturas los siete colores voy a pedir porque tampoco me compran el cuadro van rascándose el bolsillo siempre con la misma ropa eso lleva unos 20 años pintado la pared ya hay microbios hay microorganismos en las paredes y suerte que hago un cuadro este pintado lo barnizan pero son mis amigos no pueden pintar no pueden arreglar no pueden comprar cuadros pues no quiero decir miseria no quiero decir pobreza pero lo que hay yo a montar un taller y reparar coches como el ferrari que he dibujado en barcelona en barcelona en barcelona en la seat en los automóviles en la 328 o 360 tampoco tengo los billetes para estudiar más un robot que dibujé un milagro de enfermero fue todo lo que deseo inyección dice que el deseo de la revica ya funcionaba pero tenía un ford fiesta puse unas bolsas de patatas y puse unas bolsas de bolsas poner bolsas de sensores y que funcionen con un golpe también unos esquemas para que el clavo se hagan el dinero de trabajadores y trabajadores el abogado que me dice puse no miraré o si se puede demandar de pedir o demandar de demandar de demandar de pedir o demandar de demandar demandar que demanes pues demano eso demano eso demana demanado y pues no he demanado Y como estoy con la guitarra y también haciendo música, ahora con un productor de música, pero con la incapacidad discreta y muy grande reducida, así como me tienen así, como puedo hacer, porque si voy aquí me tienen más de así, si me voy así, me voy así, sin pareja, sin novios, sin casas, sin hijos, solo con una habitación, que no soy Van Gogh, era pastor, religiós, vivía sol, me tenia un germà y un poble que aquí, que es aquí en Barcelona, que un fa el treball, l'altre fa una gestión, l'altre, cadascú la seva vida, pues, a uns bons amics, de sol mental, del mental de, jo sé, de cuiner cambrer, de prendre la pastilleria i de parlar de futbol, d'algun quadre que hem pogut pintar, amb una associació que parli per la pintura, tampoc no en puc vendre ni els indic grans coses, llavors vull dir un que deixar això, vull cuidar la meva mare, que hi ha una malaltia i... pobret, no sé si m'agrada molt el que fa cada dia, però la cuido, i això dels 14 anys de l'infermer del Milag, ja hi néixes, ja, deu ja de fer aquest destí, de ser infermer, de fer una gasa, o una mica de desinfecció, fer un cosit, curar, vetadine... Però ja estic com a pensionista, jo compro 25 anys, com a 15 anys, se lo toco, però tampoc parir l'elceo, mirar-me la vida... I després, gent per tomar cafè, però què és el cafè? Ja ho sé, és un libro sí que ho posen, de drogues. I el té també, i el chocolate, i el més que hi, el tabacos... Tienes que fumar, perquè si no te imagina de pecho, i se te pone aquí, i te ayuda a les palpitacions, a respirar millor... I en muchos sitios no pots fumar, tomen té i cafè... I... componer música, i tenir que un professor de piano... ...para aprender un poco, i... ...avançar, o apuntarlo... ...o ver que tens un compañero de músico, i... ...pues... ...os ayudáis, com a les pintores de Perifoma les ayudamos, i a les repitares de Antigua... ...porque si no, solo en la isla de Cocos... ...unos para aquí, otros para allí... ...y ya está, el que es el arte, pues estudiar... ...si no sea escritura... ...dibujo... ...pintura... ...música... ...arquitectura... ...porque tampoco el arquitecto... ...vive en la Casa de Valldó, ni en la Pedrera, ni en la Torre Ácvar... ...y ya está... ...estudiar Economía, es un poco para... ...tener gestionado el dinero... ...y construcciones que he estado allí batallando... ...luchando... ...con construir... ...y tampoco los tengo... ...mirar casas... ...calcular... ...y todo este... ...bueno, pues que ya está... ...para no estar fastidiado... ...os lo he contado un poco... ...en resumen... ...que puedo hacer... ...y... ...pintar óleos... ...y casi he regalado... ...y tampoco los compran... ...y el violín... ...en la calle... ...si toco... ...pasa una gente... ...ya sabéis qué es... ...a mirar... ...a ver qué es este... ...que hace... ...si tiene una monedita... ...o... ...basta cinco euros en el bar... ...y... ...un exito es para tocar... ...te chillan... ...o te dicen que te vayas... ...o no pueden llegar buses... ...llega tu... ...tu vida... ...del setra... ...tu diseño así... ...el faro así... ...y... ...el tremidente ahora arriba... ...y la línea lateral... ...y el bajado trasero... ...no estás en un... ...no estás en casas pluriales... ...ni una nave... ...ni un bacén... ...y el rollo y... ...sobre ha hecho otro... ...que lo copia... ...o lo arregla... ...o lo... ...con el computador digital... ...es fácil... ...es difícil... ...se vive bien aquí... ...hablar de filosofía... ...para que te lo hagan... ...estudiar en la biblioteca... ...y tampoco... ...un bocadillo... ...un bocadillo... ...en marcha... ...tie... ...y... ...palos arreglidos... ...del día a día... ...y descansar... ...que no se acuerda del Bugatti... ...y de faros nuevos... ...un poco de innovación... ...para mejorar o... ...cambiarlo y fabricar... ...y ya está... ...que estoy aquí con los violín... ...y... ...que quiero hablaros un poco... ...ve un cuento... ...la gente... ...a mucha... ...buena gente... ...ya está... ...y nada más... ...que si os gusta la pintura... ...pues... ...miréis cuadros... ...o frescos... ...y la música... ...escuchar música... ...y... ...hasta otra...